Vale, voy a intentar entrar por aquí, espero que no, espero que no me tuerzan, porque si, si A ver, vamos a ver Ok Ok, la cabera anda por escaleras aquí Así es que debo de tener un poquitito de cuidado Vale Vale Vale, perfecto Y pues bueno, ahí estamos Vale, pues parece que tenemos un fuse que va a intentar entrar por la parte de arriba precisamente para meter fuse ahí Así es que me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo En que momento En que fucking momento entró que ni la escuché ¿Bueno? ¿Bueno? Es que el dog anda arriba de hecho Me cago en todo ¡Bueno, bueno, bueno! A ver, vamos a empezar por la parte de arriba Vamos a empezar por la parte de arriba Vamos a empezar por la parte de arriba y es con el... R1 Ok Parece que no puedo Vale, ya estamos en la parte de arriba Vale, viene uno por mí ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vale Vale ¿Neta, güey? ¿Neta? 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 Vale Perfecto Vale, queda cabera Güey, detéctala Buena, güey No sé ni cómo le di No sé ni cómo le di Vale Ahora sí ¡Uy, corre! ¡Uy, corre! ¡Uy, corre! ¡Uy, corre! ¡Uy, corre! Pues bueno Por lo menos sirvió la interrogación La verdad Por lo menos sí sirvió la interrogación Interrogando sin interrogar Pues bueno, básicamente nada más hay que reforzar las zonas donde... Bueno, que sean más factibles Hay que reforzar las zonas que sean un poco más factibles en cuestión de este desmadre Entonces, bueno, vamos a cerrar esto Porque nos vamos a encerrar básicamente O bueno, por lo menos Yo me voy a encerrar O esa es la intención, encerrarnos Porque lo más seguro Es de que entren rusheando Entonces, pues bueno, vamos a poner Una aquí Vale 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 Vamos a poner una aquí Vamos a poner una aquí Vale Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!